Hola amigas y amigas, en esta ocasión les voy a presentar un nuevo antulio, lo que sería el antulio japonés, colita de puerco o como se le reconoce también como la flor de flamingo. Esta planta ornamental perene es originaria de la selva tropical de Guatemala y Costa Rica. Su floración es muy constante y muy duradera y su follaje es verde brillante. Tienen la gran variedad de colores, desde que van los escarlatas a rojos y naranjas, con puntos y bolitas, naranjas, café, rojo, tienen una gran variedad de tonos. Su flor puede durar más de dos meses con los cuidados específicos. Cuando su flor se marchita, lo que tenemos que hacer es cortarla desde el tallo, para que nos de más floración. Esta planta se cultiva, al igual que los antulios, en lugares muy húmedos, no más evitando que se encharque el agua, porque se le puede producir un hongo y se puede secar. Esta planta lleva un poco menos agua que el antulio, pero también ocupa humedad. Se cultiva en ambientes muy húmedos, en temperaturas de 23 a 25 grados centígrados. En tiempo de frío, no tolera las temperaturas a menos de 15 grados. Entonces, en tiempo de frío, se trata uno de proteger esta planta con mallas sombras o en los balcones, donde no les pueda dañar mucho el frío, donde esté un poquito más resguardado. El lugar donde haya mucho viento, también la vamos a tener que resguardar del viento, porque el viento puede quebrarle su flor o dañar las masitas, sus hojas. Esta planta se cultiva en semisombra, en mallas sombras, nunca se deja al sol directo, eso la quemaría. El abono se hace una vez al mes por lo regular, y la debemos de abonar con abono especial de planta de jardín, porque si le ponemos abono de planta de cultivo, la podemos quemar. Bueno, esto fue lo que sería el antulio flor de flamenco. Espero que les haya gustado, y no olviden suscribirse a nuestro canal, y darle me gusta. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!